Las ofertas y los descuentos son una de las estrategias de la P de promoción más utilizadas y comunes en el comercio. Estas consisten principalmente en comunicar la idea de entregar al cliente más por menos, es decir, más beneficios a un menor costo o esfuerzo. La función principal radica en incrementar la rotación de los productos y servicios al considerarse como una ocasión única para el consumidor el cual debe aprovechar. Las empresas consiguen nuevos clientes y la fidelización de sus clientes actuales. La diferencia entre las ofertas y los descuentos consiste en que las ofertas intervienen en el producto. Por ejemplo, por el mismo valor se obtiene más producto. Por otro lado, el descuento o rebaja interviene en el precio, entregando el mismo producto pero a un valor menor. El precio se relaciona con la percepción de calidad de los productos. Por esta razón, algunas empresas no usan los descuentos por estrategia de marketing y percepción. Existen varios tipos de ofertas. Algunos de estos son la oferta caballo, la cual ofrece un producto en condiciones especiales por la compra de otro. Se salta a conseguir la oferta cumpliendo una condición. La oferta conjunta, en la que por el mismo precio se ofrecen dos o más productos juntos. En algunos casos, pueden ser de productos diferentes, marcas diferentes, desarrollando estrategias de co-branding. Existe la oferta de descuentos de lanzamiento. Como su propio nombre lo indica, es aquella donde el producto que se oferta sale por primera vez a la venta y por un periodo de tiempo determinado tienen una condición o precio especial. Es aconsejable que para cualquier tipo de oferta o descuento que se ponga en práctica, se establezca una fecha de inicio y de finalización. Una oferta o descuento muy larga pueden repercutir de forma negativa en la percepción de los clientes y en la economía de la marca. Ofertas y descuentos que tengan una gran cantidad de días se convertirán en parte del producto y quitarlas después será una tarea imposible. Cuéntame en los comentarios marqueteros si conoces productos que siempre vivan en descuentos y ofertas, afectando tanto a la marca que el día que quiten la oferta probablemente nadie compre su producto. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo consejo de marketing y publicidad para que tu empresa crezca.